El Club Deportivo Dosan había sido autorizado por segundo año consecutivo por la Federación Unión de Taekwondo y TF España para organizar en San Roque el examen de grado de todos los alumnos de la comarca. Hay que recordar que dicho club se encarga de la Escuela Deportiva Municipal de Base de esta disciplina. Los alumnos de las diferentes escuelas de la comarca demostraron su preparación técnica para lograr un nuevo cinturón en esta disciplina. El tribunal estuvo formado por el presidente, el maestro Frank Díaz, el instructor internacional y campeón de Europa Luis Familiar, el coach de la Selección Nacional e Instructor de la Escuela San Roqueña Israel Antequera y el mundialista de 2016 Darío Jiménez. Estos dos últimos también instructores internacionales. La cifra de alumnos se ve superada en más de 70 aspirantes en comparación con la edición del año pasado. No hay duda que el taekwondo do y TF goza de un gran momento en la comarca gracias al trabajo de los diferentes instructores que ejercen en la zona. Desde la Academia de Artes Marciales de los Barrios fueron alrededor de 150 alumnos los que acudieron a examen junto al taekwondo y TF Villaverde de los Cortijillos. Más de 60 pertenecen al Club Deportivo Dosan, siendo toda una revolución en el taekwondo en el municipio. El resto proviene de las diferentes escuelas de Algeciras. La actividad se desarrolló para que las gradas del pabellón sanoqueño pudieran acoger a la totalidad de familiares que disfrutaron viendo cómo sus pequeños taekwondistas hacían méritos sobrados para adquirir el nuevo y tan ansiado cinturón. El presidente del CD Dosan y Israel Antequera recordó que realizan un examen de grado a través de dos convocatorias, donde se han dado cita a unos 350 niños de toda la comarca. Es un examen de grado, hacemos dos convocatorias normalmente todos los años para todos aquellos alumnos que quieren subir de cinturón y hemos estado como unos 350 alumnos de todas las escuelas del Campo Gibraltar. Nos unimos para hacer el examen en conjunto y bueno, tenemos la mesa constituida, la mesa de examen la tenemos constituida por el presidente de la Federación Unión de Taekwondo y TF España, el maestro Fran Díaz de los Barrios. Tenemos a Sabunín Luis Familiar, que es quinto dan de Ajeciras y ha sido campeón de Europa este último año en Liverpool. Y después estamos Darío Jiménez, cuarto dan y yo que también soy cuarto dan, los dos instructores internacionales, el de Ajeciras y yo de aquí de San Roque. ¿Y ha descubrido todo bien, no? Todo perfecto, como cada año. La verdad que esto ya es una máquina que tenemos muy bien engrasada y lo llevamos bastante bien. Hemos empezado sobre las nueve con los cinturones más bajos, pequeñitos, niños desde tres años, cinturones blancos han empezado a examinarse, hasta las once hemos estado blancos, puntas amarillas, amarillos y puntas verdes y en la segunda parte, pues ya como veis son cinturones un poquito más altos, a partir de cinturón verde y estaremos puestas puntas negras. El examen consiste, pues le preguntamos posiciones básicas de su grado, técnicas de defensa, técnicas de ataque, un poquito de combate deportivo que hacemos también y después, como habéis podido grabar, pues rompimientos sobre madera, ¿vale? Para que ellos vean la efectividad de las técnicas que están aprendiendo. Por su parte, el concejal de deportes, Antonio Navas, felicitó a la Escuela San Roqueña por la organización y a los deportistas sanroqueños que han ascendido con un nuevo cinturón. Bueno, aquí acompañando a ITF, a nuestra Escuela de Taekwondo ITF de San Roque, acompañándolo, como bien nos decía su presidente, el ascenso de los pequeños que van alcanzando otro cinturón. Vemos cómo tiene nuestro pabellón colmado de gente, de padres y de hermanos y de gente que ha venido a disfrutar de este deporte y vemos cómo tenemos la pista llena de deportistas, que vemos que cada año sigue creciendo este deporte, un deporte muy sano, muy... vemos con una disciplina bastante alta, ¿no? Y siempre apoyando e intentando de agradecer, solicitar el agradecimiento que nos ofrece Israel, presidente, y a los 16 monitores y docentes que tenemos hoy aquí para que nuestros niños de San Roque sigan creciendo en este deporte. ¡Gracias!